La información en voz de sus protagonistas. Escucha la entrevista. Bien, pues ya estamos con ustedes en esta sección de la entrevista. Como podrán ver, ya están con nosotros las personalidades que esta mañana nos estarán acompañando y a quienes les agradecemos mucho también el que estén con nosotros. Tenemos ahí en la transmisión ya está el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástigui, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, quienes pues estarán encabezando la sede de este de esta capacitación que se estará realizando. También nos acompaña la arquitecto Elisa Mariel Trujillo Leiva, directora general de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes Ante Desastres, por sus siglas Arice.mx. Y también está Erick Manuel Alvarado, director de Previdere, el ex y coordinador del Nodo Occidente de Arice, México. A todos ellos, pues les damos la bienvenida. Les agradecemos que estén acompañándonos en esta mañana. Me gustaría comenzar con la intervención del maestro Juan Ignacio Arroyo Verástigui, pues para que nos explique y nos ponga en contexto de cómo estará funcionando este asunto. Adelante, maestro, bienvenido. Muchas gracias. Agradezco a Radio Costa, agradezco la participación de la difusión de la cultura de protección civil a esta estación que siempre ha tenido preponderancia en emergencias y en desastres en la costa sur de Jalisco. Llega, tiene una cobertura muy amplia en todos los municipios de la costa sur. Y bueno, efectivamente, esta es una capacitación que es una iniciativa única en México para las pequeñas y medianas empresas que con el apoyo de Arice, Arice, pues ha desarrollado una importante iniciativa que logra que todas las empresas en este tiempo de pandemia tengan acceso a capacitación, ya sea para actualizar brigadas de las unidades internas de protección civil que son esenciales para responder en emergencias durante un desastre y en lo que corresponde, pues a la capacitación de todo lo que son las brigadas de apoyo. Y los temas son interesantísimos que nos toca, Auclan, el tema de técnicas de levantamiento y arrastres, pero está desde las situaciones sobre manejo de extintores, técnicas de uso de extintores, recomendaciones básicas de seguridad, requerimientos para la apertura del COVID-19, intervención en crisis, números de emergencias, solución de conflictos, medicina alternativa, evacuación de inmuebles, evitando accidentes químicos, respaldando la información y atención de inspecciones. Todas estas son temas muy interesantes que van a transmitirse por los canales de registro que tenga Previdere y que tiene este proyecto encabezando un gran amigo, un gran maestro de protección civil de Previdere, que es el maestro Manuel Alvarado, a quien dejaría también que nos presentaran este proyecto de iniciativa de ellos en donde solamente la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos participa como un expositor junto con las coordinaciones metropolitanas, que es un orgullo estar con la Unidad Estatal de Protección Civil, con todos los amigos coordinadores de Guadalajara, de la zona metropolitana, y qué mejor que este preámbulo para difundir una iniciativa única en México. Bastante interesante. Nos gustaría entonces, pues ya que está mencionando a don Erick, si nos permite que nos platique también de qué va esta iniciativa, cuál es la intención de hacer este tipo de capacitaciones y qué tanto impacto tendrá a nivel nacional. Vemos que aquí en Autlan será una de las sedes. Ya escuchábamos a nuestro Juan Inglaterra, pues que serán varios temas los que se estarán ocupando. Que nos pudiera también platicar don Erick. Adelante, don Erick, por favor. Como no, con mucho gusto, con un cordial saludo a todo el auditorio. Bueno, esta es una iniciativa de Arise México, en donde se suman y se alían 12 municipios en nuestra entidad. Está desde la región costa hasta los altos de Jalisco. Ya lo comentó el maestro Ignacio. Están también todas las unidades municipales de la zona metropolitana. Y hoy iniciamos de manera muy formal la capacitación que se va a ir complementando con todas las unidades en el transcurso de aquí a diciembre o enero, en donde pretendemos que las micro, medianas y pequeñas empresas, sin costo, tengan acceso a esta situación. Nos sumamos a la eventual crisis económica que están viviendo y evitarían sanciones, reaperturarían sus negocios o continuarían operando sin riesgos. Y actuar ante una emergencia siempre es importante. Arise, y que yo le dejaría a mi directora y amiga joven, talentosa, Elisa Trujillo, que nos platique. Pero el tema del conocimiento, el tema de saber actuar, el tema de entender que las micro, pequeñas y medianas empresas no están solas. Ese es el motivo de esta iniciativa que, como bien dice nuestro maestro Ignacio, no tiene precedentes en Jalisco y tampoco en México. Y me comentaban que creo que en el mundo tampoco. Estamos accionando con el liderazgo de Marta Herrera en esta alianza para construir sociedades resilientes. Y la resiliencia es la columna vertebral de nuestro actuar, de nuestra visión, para que hagamos de Jalisco, de esta región que es la número uno en la costa, la posibilidad de que con el liderazgo del maestro Ignacio podamos tener acceso también a otros municipios. Y por supuesto, el liderazgo de este medio tan importante que tienen en la región costa de Jalisco. Ese es el motivo, es sin costo. Estamos participando empresarios como Acuria, Previderelex, y también se sumarán algunos otros empresarios. Y bueno, no dejo de invitarlos a que se sumen a RISE México. Correcto, muchas gracias. Pues es momento de darle también la palabra a Alicia Trujillo, arquitecto, para que nos pueda platicar también qué es RISE y esta iniciativa de las comunidades resilientes, pues que nos pudieran explicar un poquito más. De repente esa palabra se antoja un poquito desconocida para mucha gente y sería bueno que nos platicaran cuál es la intención de la residencia en los municipios, en las comunidades y pues de qué va la iniciativa RISE también, por favor. Muchas gracias Alejandro. Muy buenos días a todos sus radioescuchas. Saludar cordialmente al maestro Ignacio Arroyo y por supuesto a nuestro amigo y representante del Nodo Occidente, Erick Alvarado, quien ha estado teniendo un desempeño muy, muy reconocible desde nuestra rinchera. Creo que tenemos que reconocer los esfuerzos que se hacen para bajar agendas globales a contextos y riesgos locales. Arise es una iniciativa que lanza el sector privado en el 2015 a nivel global y es un grupo de empresas que están preocupadas y ocupadas por ver cómo podemos poner un freno al impacto negativo que tienen los desastres dentro de nuestras comunidades y el desarrollo de las mismas. Arise trabaja de la mano con Naciones Unidas, actualmente estamos en más de 40 países y a nivel global trabajamos para desarrollar una agenda donde determinamos cuáles son las estrategias que tenemos que aplicar con las cuales podemos llegar a tener un mayor impacto positivo dentro de las comunidades en dos acciones, en la prevención de desastres y en la preparación de desastres que es un poco lo que estamos impulsando con este proyecto a través de nuestro Nodo Occidente y a nivel nacional se constituye en el 2018, en noviembre del 2018 Arise México donde ya estamos aterrizando esas estrategias globales que marca ONU como una hoja de ruta a través del marco de Sendai, las aterrizamos a los riesgos locales que tenemos como país. Entonces trabajamos en cinco nodos, siendo uno de ellos el occidente, sabemos que para ustedes al tener gran parte de costa los desastres son importantes pero lo que queremos ver es si no podemos calendarizar, verdad, porque no se puede calendarizar cuando quiere uno que llueva, cuando quiere uno que tiemble, cuando va a haber un deslave o no, sí podemos hacer mucho en materia de prevención. Creo que en México somos grandes personas, se ha demostrado a través de los años la gran solidaridad que tenemos y cómo atendemos las emergencias, atendemos los desastres, pero ¿qué tal si esa solidaridad la migramos al tema de prevención y reducimos los riesgos de desastre para que las amenazas, o sea, las lluvias que puedan suceder no lleguen a escalar a ser de esas tres y no lleguen a tener tantos damnificados y sobre todo lo que nosotros empujamos es salvar vidas. Creemos que la protección civil tiene una gran misión, tiene un gran, no solamente el compromiso que tienen los funcionarios públicos que trabajan 24-7 en las horas de emergencia y también cuando no es emergencia, pero queremos que esa solidaridad que tenemos en la atención la pasemos a la prevención para precisamente mitigar los efectos que tienen las distintas amenazas. Los desastres no son naturales, se construyen socialmente. Entonces, esta palabra que dices tú que se antoja, complicada, y sí, en realidad hasta la pronunciación es a veces un poco complicada y tiene muchísimas definiciones, bueno, quedémonos con que resiliencia para nosotros es una capacidad, es la capacidad que tenemos como sociedad, como personas, como comunidad para hacer frente a cualquier eventualidad. Y justo eso es lo que impulsa a Rise Occidente a través de esta capacitación de mi team. ¿Cómo podemos capacitar a los micro, pequeños y medianos empresarios que tal vez no traen en la cabeza estas agendas globales y que día a día nos come la operación, pero cómo les podemos ayudar para llegar más rápido a incrementar su capacidad de resiliencia a los riesgos que se les presentan en el día a día? Puede que una lluvia no te pegue tan fuerte, pero puede que una lluvia de retorno a lo mejor a 50 años sí te vaya a afectar, te va a afectar a tu negocio. ¿Y por qué queremos fortalecer los negocios? Porque creemos que los negocios son grandes generadores de valor dentro de la comunidad. Proveen empleos, proveen bienes y proveen el bienestar de muchas de las personas de la misma comunidad. Sobre todo también tener una dignidad, ¿no? Ganarse la vida de manera digna. Entonces, en este sentido va un poquito lo que impulsamos en Arise México a nivel nacional, por lo pronto. Y bueno, ¿por qué MIPIMES? Porque es una de nuestras cuatro áreas prioritarias. Para nosotros es muy importante que no solamente las empresas que tienen músculos, un músculo le llamamos nosotros, tanto en recurso económico o recurso humano, y que tienen acceso a lo mejor a estas agendas globales puedan desarrollar esto. Para nosotros es también una parte de ser responsables como empresas grandes que tenemos acceso a esto, para ir permeando estos conceptos también en nuestra cadena de suministro. Y sabemos que aparte de las MIPIMES a nivel nacional, pues representan el 72% de nuestros empleos formales y más del 90% de nuestras empresas. Así, de mayúsculo, es la importancia de poder empujar la capacidad de resiliencia dentro de los micro, pequeños y medianos empresarios para nosotros. Comunidades como la que nos ocupa acá en nuestra región también, ese alto grado de incidencia de empresas pequeñas y medianas, pues es la mayoría, como ya bien lo mencionaba, ese 90%, y que a final de cuentas, pues con base en ello, es como se puede lograr también la activación económica. Este tipo de eventos a los que ustedes están enfocados para lograr la prevención, pues incluyen desastres naturales, por así llamarlo, porque ya lo mencionaban, pues que a final de cuentas, en la medida que estemos prevenidos para poder enfrentar cualquier situación, pues no se convertirán en un desastre si se tiene la prevención necesaria. Pero también me imagino que el tema como el que estamos viviendo en estos momentos, el COVID y este tipo de situaciones, que nos caen de sorpresa y que fue una sorpresa para todo el mundo, no solamente para esta región, sino que para todo el mundo. Me imagino que también se podrán hablar conceptos que tienen que ver con situaciones como la que estamos viviendo ahorita. Sí, definitivamente. Nosotros estamos trabajando a nivel global en torno a una agenda que se llama el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre. Es una de las diferentes agendas globales de Naciones Unidas que apuntan al desarrollo sostenible. ¿Y por qué lanzaron esta agenda? Bueno, la lanzan porque Naciones Unidas se da cuenta que pese a los diferentes esfuerzos que se han hecho a través de los años con derechos humanos, con Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con la parte de cambio climático, la agenda urbana, etcétera, etcétera. Todas las agendas que han lanzado, año con año, no importa qué tanto muevan la aguja en favor, se dan pasitos para atrás cada vez que llega una amenaza a escalar a ser desastre. El Banco Mundial te dice que más o menos 26 millones de personas caen en situación de pobreza cada año. Entonces, la capacidad de resiliencia, la gestión del riesgo de desastre, la reducción del riesgo de desastre, para nosotros es sinónimo de desarrollo. Tiene que estar intrínseco en cómo lo estamos impulsando nosotros. Y los desastres no solamente los vemos de manera, como amenazas climatológicas, que es lo que más les pega, por lo menos ahí en la costa, ¿no? Huracanes, la parte de lluvias, etcétera, fenómenos hidrometeorológicos en general. Pero también las vemos como amenazas epidemiológicas, lo vemos como amenazas socioorganizativas también, y también la parte de terrorismo. Se mapean todo tipo de desastres. ¿Y por qué se mapean? Porque al final del día, los desastres parecen que son solamente aislados, pero en realidad son sistémicos, tienen un efecto cascada. Entonces, lo podemos ver en el tema del COVID, cómo fue un tema originalmente que es una amenaza epidemiológica, pero que va escalando a ser social, económico, inclusive político, ¿no? Hasta ahora. Entonces, para nosotros, la resiliencia es un sinónimo de bienestar de nuestras comunidades. Es un concepto que apunta al desarrollo de nuestras comunidades, porque cuando uno está bien, puede pensar en colectivo y puede trabajar en conjunto para tener mejores condiciones para todos. Correcto. Pues también se incluye la recuperación después de la presencia de alguna de estas cuestiones. Me gustaría platicar también con don Erick para ver también esta agenda que se maneja a nivel nacional. Don Erick le ha tocado en la parte regional acá en Jalisco. ¿Qué tal de avances se llevan con esto? Sabemos que esto, pues, es hasta cierto punto novedoso, porque ya lo platicaban ustedes, pues, que son los primeros esfuerzos que se están presentando. Pero, ¿qué tanto ha respondido Jalisco a esta propuesta que se está haciendo por parte de ustedes? Bueno, pues, ha respondido muy, muy satisfactoriamente. Decimos en Arise, me enresilienta comentarles en este momento que llevamos más de 300 MIPIMES que iniciamos en un arranque hace 15 días en Zapopan, que continuamos sumando afiliados, que la estrategia es en línea, no es presencial con el tema de la seguridad, van a poder accesar a Classroom, van a poder accesar a Facebook. Mi respuesta a esa pregunta, que es sumamente importante, es que es bien, bien exitoso hasta este momento el avance que hemos tenido. Vamos por una gran cantidad de MIPIMES, y por eso la sociedad mutualista, que también son pequeños empresarios, empresarios, artesanos, que todos los días trabajan en la región, y particularmente en Autlán, pues, que se sumen a este proyecto. Todos los enlaces van a estar compartidos por Ignacio a través de la Dirección de Protección Civil, y van a poder accesar en cualquier momento. Esa es parte de la oferta, en el sentido de que no tiene costo, es accesible para cualquier momento del pequeño empresario. Los cursos están diseñados justamente para si ocurre un infarto en la tienda, si hay que evacuar el establecimiento, si la peluquería requiere atender un incidente de incendios, si la panadería requiere alguna atención de emergencia, va dirigido a ustedes, a Autlán, a la región, a todos estos pequeños empresarios, el abogado, el doctor, el dentista, todos ellos que tienen una pequeña iniciativa, que son emprendedores, son los que se pueden sumar. Y está hablando de que, aunque es ambiciosa la meta que tenemos, está teniendo mucho éxito, y tiene éxito por el liderazgo que, como Ignacio, tienen en toda la zona metropolitana, en Tepatitlán, en Jamay, en Tala, en todos los municipios que están involucrados en este proyecto, porque no es un proyecto de una sola persona, este es un proyecto de una gran alianza, con la esperanza de que podamos tener acceso a la prevención, a la resiliencia, toda la sociedad en general. Bien, pues, muchas gracias. Me gustaría ir ahora con el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, para que ya nos platique, en concreto, aquí en Autlán, cuándo va a ser esta capacitación, y cuáles serían los requisitos, en fin, los detalles de lo que va a suceder aquí en nuestra comunidad, maestro. Gracias, Alejandro, y pues agradezco la participación de mis aliados de resiliencia para el municipio de Autlán, que nos han dado con esta charla un impulso. El curso empieza mañana, es un curso de técnicas de arrastre y levantamiento, este curso está diseñado en Classroom para que lo tomen a cualquier hora, o en línea a las 11 de la mañana, o también en Facebook, que vamos a hacer un enlace desde la Coordinación Municipal de Protección Civil, también algunos medios de Guadalajara estarán transmitiendo, como tiene Erick programado, y estarán en varias plataformas, de tal forma que la semana pasada, que inició Tlajomulco, con el tema de dengue, hoy continuamos con el tema de levantamiento y técnicas de arrastre, de tal forma que ya vamos a tener cada semana un tema, donde lo vamos a estar enlazando, para que todos aquellos que tengan un establecimiento, empecemos a capacitarlos y tengamos en la región un sistema fuerte de pequeñas, medianas y grandes empresas que pudieran tener una visión ya preventiva y no reactiva como está la transformación. Yo creo que estamos en la parte más hegemónica de la formación aquí en Protección Civil, más del 87% de los compañeros que forman la coordinación son profesionistas y tenemos un impulso muy importante por nuestro presidente municipal de equipar la base 3 ya y de poder tener un sistema de respuesta de emergencias, pero que está en los 9 mil servicios que atendemos al año, la mitad dedicado a servicios preventivos. Es decir, el tema que vamos a abordar una vez que tú digas tiene que ver con este tema de prevención. Por eso nosotros hicimos el dictamen para el Palacio Municipal en función de lo que tuvimos de diagnóstico con expertos y peritos. Así es, Alejandro, estamos a la orden y agradezco mucho la participación de los aliados en la ciudad de Guadalajara y Ciudad de México. Bien, pues ya ahorita pasaremos también a este tema, maestro. Por lo pronto yo quiero agradecer y despedir la participación de la arquitecta Elisa Trujillo, agradeciéndole y pues también si hay algo que usted le guste agregar también para concluir también con su participación y pues con muchas, con mucha gratitud de nuestra parte. No, la gracia siempre estoy yo, Alejandro, muchísimas gracias y bueno, nada más reiterar mi agradecimiento por esta oportunidad e invitar a los diferentes empresarios y a las diferentes organizaciones para que trabajemos en comunidad por un México más resiliente. Creemos que es un México que nos merecemos todos y que sin duda es un México que nos permitirá saber y tener la certeza de que cada peso que le metamos a inversión en este país va a ser un peso que va al desarrollo y no un peso que vamos a tener que reconstruir. Entonces, los invito a que nos visiten a través de nuestra página web www.arice.mx arice.mx se escribe tal cual y reitero mi agradecimiento que tengan todos un excelente día. Gracias, directora y pues de igual manera con don Eric también pues para concluir con su participación algún mensaje final muchísimas gracias. Pues mi reconocimiento a la unidad municipal municipal de protección civil y bomberos de cabezada por Ignacio Arroyo quiero mandarles un fuerte abrazo a todos mis amigos de Autlan Autlan de Trabajadora honesta transparente y que están están con todo el apoyo de Arise y con todo el apoyo de Previdere y estamos por muy próximamente les mando un fuerte abrazo y gracias a mi directora que sé de la gran cantidad de actividades que tiene Elisa Trujillo la verdad que nos resilienta mucho tu participación esa manera de compartirnos el entusiasmo de la resiliencia la verdad que yo te lo agradezco infinitamente y Alejandro imposible no decirte que ese liderazgo que esa trascendencia que tienes en toda la región nos enresilienta y no dejo de invitarte por favor a que también te sumes a Arise esa iniciativa esa ese emprendismo que tú lidereas también nos hace falta en nuestra organización y seguro con más y más a esta 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 iniciativa bien pues muchas gracias les agradecemos muchísimo su participación le agradecemos mucho al arquitecto Elisa María Trujillo Leiva directora general de la alianza del sector privado para sociedades resilientes ante desastres Arise.mx y a don Erick Manuel Alvarado director de Previdera el ex y coordinador del nodo occidente de Arise México los despedimos y nos vamos a una pausa comercial maestro Juan Ignacio quédese con nosotros por favor porque me gustaría que después de la pausa pudiéramos conversar un poquito sobre este tema que ya anticipábamos antes de comenzar la entrevista sobre estos hundimientos que se detectaron por ahí en la presidencia vamos al corte y regresamos con más información Sigue en sintonía de Unir Noticias Informativo Matutino